El alza de los salarios supera la pauta oficial. Pese a las fuertes presiones del Gobierno Nacional para cerrar las paritarias en el 24%, los principales gremios, por cantidad de afiliado, después de una dura pelea, sellan acuerdos por encima de ese porcentaje, en torno al 30%. Estos son los gremios que cerraron paritarias hasta acá. Encargados de edificios, 37%. Estaciones de servicio, 35%. Industria de la carne, 35%. Seguridad privada, 33%. Droguerías, 33%. Metalúrgicos, UOM, 32%. Comercio, 30%. Bancarios, 29,7%. Municipales, 29%. Empleados públicos de Santa Fe, 28,5%. Aceiteros, 25%. Camioneros, 24%. UOCRA, 24%. UOCRA, construcción, 24%. Petroleros, 24%. Textiles, de 17 a 24%. Dentro de los gremios que aún no cerraron paritarias, se encuentran dos grandes sectores, gastronómicos, que pretende un 35%, y alimentación, que pide un 40%. Este último sector es el que más dificultades tiene para cerrar las paritarias. Otros sectores que están negociando en este momento son salud y telefónicos, que debe cerrar a mitad de año. Susana, ahí veíamos los números de las paritarias, los que veíamos todos, los que están por arriba del 30%. Se trata básicamente de gremios que tienen básicos muy bajos, que fue uno de los elementos que ganó protagonismo a lo largo de este año, ya que la inflación ha hecho mella en muchos ingresos y por eso, si bien los porcentajes en algunos casos son elevados, cuando se ve en concreto en los números y esto de introducirlo a nivel en cuotas, ya no lo es tanto. Lo que veíamos en otro aspecto es lo que decíamos recién, los gremios que están cerrando, pese a lo que pidió el gobierno, de un 24%, si bien aparece 30%, 32%, se va implementando a lo largo del año. Esto se da en un contexto de crecimiento económico y donde el empleo está en un dígito, pero sin embargo, las conciliaciones obligatorias fueron otro de los grandes protagonistas de esta paritaria 2011 que están llegando a su fin básicamente para los grandes gremios. Estamos hablando de todas formas de los empleados que están en blanco, estamos hablando de casi 7,8 millones de empleados que son asalariados. Afuera todavía queda una masa importante casi tanto como los empleados que están en blanco, Susana. ¡Gracias!